Comenzó la cuenta regresiva para la fiesta religiosa de la Virgen de Iquina, por lo que desde el departamento andino de la municipalidad ya coordinan y se preparan para instalar los servicios adecuados para una de las fiestas religiosas más importantes del norte de Chile. Bien, como municipalidad estamos bastante preocupados ahora por la fiesta porque se va a desarrollar el día 8, el día domingo, donde tiene mayor afluencia público. Partieron a partir de la base que la fiesta se inicia el 1 de septiembre con la misa al adulto mayor, por tanto vamos a tener dos fines de semana con bastantes personas que van a participar de la actividad. Y como actividad previa estamos desarrollando el viernes pasado, este viernes 16 y el viernes 23, operativo de residuos voluminosos para que la gente pueda sacar todas estas cosas grandes que no son domiciliarias para ponerla a disposición del municipio y los podamos retirar. Y aparte de eso estamos trabajando en la mantención del estanque comunitario que es agua no potable pero que sirve para los servicios básicos y estamos con los procesos de adquisición de compra e implementos tantos motores como otro tipo de artículos que necesitamos para la operatividad de la fiesta. Y la gente que va al poblado, primero llamamos a que no vayan con animales, pero si van con las mascotas tienen que tener la vacuna al día, su chip respectivo y sujetada con algún tipo de una correa o algo así. También se informó que no habrá venta de alcoholes, aumentará la cantidad de inspectores municipales y se prohibirá el ingreso de mascotas al santuario. Además, ya se iniciaron las coordinaciones correspondientes a los servicios que prestará el municipio, que incluyen servicios preventivos y de seguridad, y la instalación de cinco generadores eléctricos para abastecer al poblado de Aikina. Hacer un llamado a la comunidad también respecto a dos temas súper importantes. Primero, tiene que ver uno con poder buscar o poder utilizar de manera racional los recursos básicos que tenemos como luz y agua, porque es súper limitado. En relación a que es un pueblo que no cuenta con ello y tenemos que llevarla. Y lo otro es respecto a las tenencias responsables de mascotas, para eso es importante que la gente no vaya con animales, porque hace mucha calor, se estresan con el ruido, se queman sus pies con el calor intenso del poblado. Y además, estamos llamando también a que los caminantes que van por el camino del peregrino, tampoco suban con perros abandonados o que están en la ruta, porque se van a armar equipos de inspectores que van a estar caminando, transitando por ese sector, y si vemos algún caminante acompañado de un perro, los vamos a multar, porque después esos perros que han abandonado en el poblado y matan al ganado de la zona, a la fauna silvestre. Además, se llamó a los fieles y a quienes se desplacen al poblado durante la fiesta religiosa del próximo 8 de septiembre, al uso prudente de agua potable y energía eléctrica, para no generar problemas en sobrecargas o cortes a suministros, advirtiendo también que se mantendrá el control a la tenencia responsable de mascotas, y se cursarán multas a quienes no acrediten ser propietarios de las mascotas, que no cuenten con las debidas medidas de su resguardo. Gracias por ver el video.